al menos que usted no esté seguro hermano que va a ir para allá recuerden que este no es por fe, si fuera por bonito, planetaría pero este es por fe hermano, este es por fe, este es para el que cree porque el que cree, ¿sabe lo es posible? aquí nadie es santo todavía, porque los santos están allá arriba se ganaron el acceso directo, nosotros estamos batallando pero mientras tanto, vamos a seguir alabando entonces y reina para siempre, vamos, hoy tengo ganas de lanzar en usted, en usted no tiene ganas de lanzar, en usted no tiene ganas de lanzar en esta noche, aleluya, vamos mi corazón está dispuesto, oh señor mi corazón está dispuesto, oh señor mi corazón está dispuesto, oh señor dispuesto a alabarte, oh mi Dios mi corazón está dispuesto, oh señor dispuesto a alabarte, oh mi Dios aleluya 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 mi corazón está dispuesto, oh mi Dios mi corazón está dispuesto, oh mi Dios mi corazón está dispuesto, oh mi Dios llego alabarte, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto al amante, oh mi Dios Descansaré la Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor, oh mi Señor Mi corazón está dispuesto al amante, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto al amante, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto al amante, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto al amante, oh mi Dios Descansaré la Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Dios Oh mi Señor ¡Cantaré la Jehová con todo mi corazón! Descansaré la Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor, oh mi Señor El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Señor Pero yo te alabaré, oh mi Dios ¿Qué d Yeso? El gozo de mi vidaeres tu Señor ¡Cantaré la Jehová con todo mi corazón! Lo toco de mi vida eres tu Señor Por eso, yo canto aleluya, por el Señor, yo canto aleluya, por el Rey, por el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. El gozo de mi vida, eres tu Señor, el gozo de mi vida, eres tu Señor, por eso, yo canto aleluya, por el Señor, yo canto aleluya, por el Señor, yo canto aleluya, por el Señor, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. pero no 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Hablo el mar, hablo el volán y ya su peligro es tuyo. Hablo el mar, hablo el volán y ya su peligro es tuyo. ¡Los hijos! Hablo el mar, hablo el volán y ya su peligro es tuyo. Hablo el mar, hablo el volán y ya su peligro es tuyo. Hablo el volán y ya su peligro es tuyo. Hablo el mar, hablo el volán y ya su peligro es tuyo. Hablo el mar, hablo el volán y ya su peligro es tuyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buen día! Yo tengo gozo, alegría y emoción. Camino al cielo, yo tengo gozo, alegría y su familia. Yo tengo gozo, tengo alegría y emoción. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo gozo, tengo alegría. Tengo a que cumplir a la gente, tengo la fe. Tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, yo tengo gozo, yo tengo alegría. Tengo a que cumplir a la gente, tengo la fe. Tengo gozo, tengo alegría y emoción. Camino al cielo, yo tengo gozo. Camino al cielo, yo tengo gozo. para Cristo en esta noche antes de tener gozo y alegría pues para que nos de la mente el baile, el ha hecho tantas cosas por lo tanto, no te veremos aleluya, no te veremos gloria a Dios, Cristo vive, aleluya gracias Padre Santo con presencia gracias porque nos permite sacudar aleluya y se hemos venido cargados, acumulados y se hemos venido con los labios con el trabajo, con los problemas con el infundado el Señor, con la enfermedad el Padre Santo, la aleluya en la bendición tú lo sabes, el Rey de gloria pero aquí estamos, Señor levantando de las manos en tu vida, en tus manos el Padre Santo, en tu cuerpo con tu pensión lo que es imposible para nosotros, lo que es posible para tu Dios, Señor porque aunque no podamos ver te apagás, sabemos que tu presencia se mueve, pero la sola a la mano a la mano, a la mano a la mano, a la mano, a la mano Ya está aquí, Madre Santo. Y tú eres ese mejor. ¡Aleluya! Que la iglesia nos veras. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 y solo están te dejando un camino y no se alguien pues boots pero el camino con sus bonitas palabras con sus bonitas palabras el camino de todo la mundo para donde puede ser para donde puede ser que sólo esté des cool y solo porque si Gueya que sabe decir eso y協odtan con sus cosas ayúd Um ooo cual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!